Nuevo Rico, Nuevo Pobre fue una serie de televisión colombiana producida por Caracol Televisión entre el 2007 y el 2008. Es una historia bastante cautivadora, más que todo por la trágico media en la que se basa. Fueron muchas las risas que nos sacó dicha producción y que estará nuevamente en las noches una vez termine Pedro el Escamoso. Así fue como lo anunció Caracol hace algunos días. Pero hay una pregunta que da vueltas en nuestra cabeza al hablar de la telenovela y es ¿Qué pasó con los actores de Nuevo Rico, Nuevo Pobre? ¿A qué se dedican? ¿Por qué algunos ya no están en la televisión? Han pasado 14 años desde que se emitió el primer capítulo de Nuevo Rico, Nuevo Pobre y desde esa transmisión miles de colombianos quedaron pegados a la serie. Hoy, luego de más de una década, a muchos de los actores se les ve el paso de los años. Mientras tanto, a otros pareciera que no envejecieran. Protagonizada por Martín Carpan, John Alex Toro, Carolina Acevedo, Diana Neira y María Cecilia Botero, con las participaciones antagónicas de Andrés Toro y Andrea Nocetti, fue vendida a Telemundo y a Fox. Pero como moraleja quedó que la vida puede cambiar en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. La producción de Caracol Televisión fue nominada y galardonada a diferentes premios como TV y Novelas e Indias Catalinas. La telenovela empieza en un hospital donde dos mujeres de distintas familias y estratos sociales dan a luz. Pero por error, una de las enfermeras que se encontraba ebria se equivoca e intercambia a los recién nacidos de ambas parejas. Todo sale a la luz 30 años después, cuando ella decide confesarlo. Si quieres saber cómo lucen los actores del reparto 14 años después de haber sido grabada, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Martín Carpan. Martín, da vida a Andrés Ferreira Mancera. Este fue el nombre que le dio su familia de Alcurnia, dueños de empresas y con múltiples posesiones. Él, en realidad, proviene de una familia pobre de un barrio no muy destacado. En la vida real, el actor tiene una gran trayectoria. Es argentino, pero lleva unos 18 años viviendo en Colombia. Tiene un hijo con la también actriz Charik León, con quien sostuvo una relación por algunos años, pero que terminó acabándose debido a problemas de pareja. Se dio a conocer internacionalmente en la telenovela El Cuerpo del Deseo, otra de sus grandes producciones. ¡Sáquelo de aquí! ¿En qué idioma se le tiene que hablar, ah? Nadie me va a sacar de aquí. Soy el nuevo representante legal de Antonia Ferreira en esta empresa. John Alex Toro. John Alex da vida a Brian Galindo Romero. Él es el verdadero heredero de los Ferreira, pero el destino lo puso en una familia humilde. Tuvo que pasar muchas necesidades, pero una vez se da cuenta de la verdad, toma posesión de lo que le pertenece. Actualmente, con 50 años, es reconocido como un gran actor y cómico colombiano. Ha participado en películas como María, Gena Eres de Gracia y La Primera Noche. Andrea Nozzetti. Ella es Fernanda Sanmiguel. Mantiene enamorada de Andrés y es una exitosa modelo que también es en la vida real. Andrea es una actriz de ascendencia italiana. En el año 2000 fue señorita Colombia y desde que terminó grabaciones de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, no aparece mucho en televisión, excepto cuando se dio a conocer que sería madre después de los 40. Actualmente, se dedica al modelaje y dejó a un lado las artes escénicas. Carolina Acevedo Rojas. Carolina es Rosemary Peláez Ortiz de Galindo. Es una de las protagonistas y fue ganadora de un premio TV y novelas en la categoría de Mejor Actriz Protagónica. A sus 40 años, la actriz sigue luciendo radiante y bella. Es presentadora del programa Decisiones, unos ganan, otros pierden de Telemundo. Cuando me di cuenta, se estaba yendo con Doña Maritza, de rumba. Y después, ustedes llegaron, yo iba para la cocina y los encontré dándose un beso en la entrada de la pensión. No, 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 no he terminado, espérese. El otro día Doña Maritza me confirmó. Ustedes han pasado la noche juntos. ¿Qué? Cheo. Diana Neira. Diana es Ingrid en Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Sin duda, uno de los personajes más queridos de la producción. Hace algunos meses, en entrevista, contó que esa producción ha sido una de las mejores que ha grabado. Actualmente, la actriz no está trabajando en el medio, pero agradeció que la serie haya llegado a Netflix y hoy se posicione como una de las más vistas. Fue un proyecto que hicimos hace 14 años. Qué divertido fue, literalmente, lágrimas de risa imparable hasta que llegaba el director. Un elenco maravilloso, unos directores increíbles, un escritor que le apostó a divertir a toda la familia y una producción fantástica. Gracias, Netflix, por recrearnos de nuevo con este proyecto que siempre he tenido en mi corazón. Comentó. ¿Estoy enamorado? Y yo también. María Cecilia Botero. Una de las actrices que más se tiene en cuenta de la producción es María C. Esta actriz tiene una trayectoria impecable y a pesar de que se ha quejado en algunas ocasiones por el desprecio que ha sentido hacia ella por los nuevos directores y canales a los que tanto le ha servido, ella sigue vigente. En la telenovela dio vida a Antonia, viuda de Ferreira, y en la actualidad es una de las actrices más queridas por los colombianos. Andrés Toro. Andrés interpreta a Mateo López Ferreira, primo de Andrés Ferreira, pero a su vez es el amante de la novia de él. Todo lo que quiere es acabar con él y quedarse con la fortuna y empresa suya. Actualmente, el actor hace parte del elenco de Café con Aroma de Mujer y es uno de los principales del elenco. ¿Para qué? Pero la vieja Antonia tenía su buen gusto. Es que esto sí es vida. ¿Y todo gracias a quién? Trio Maravilla. A Brian Perreira, que se lleva la medalla de oro a la estupidez. Sí, brindemos por ese pegote. Salud. Hugo Gómez. Hugo es Leonidas en la producción y es el padre de Brian Galindo. Vive en una humilde pensión llamada La Caridad. Hugo Gómez es un primer actor colombiano que desde hace algunos años ha decidido retirarse de la actuación. Hace poco más de dos, falleció su esposa, con la que también estuvo casado por más de 40 años, hasta el día de su deceso. Así luce Hugo en la actualidad. ¿A usted no le pareció que Hugo estaba como raro? ¿Hugo raro? No, no, no. Para nada. No sé, yo lo noté como muy raro. Es que ni siquiera esperó a despedirse de mí. Ever King. La telenovela, Ever interpretó a la escolta personal de Antonia y es el medio por el cual ubican a Brian Galindo, cuando Antonia se da cuenta de que hubo un error al nacer. Infortunadamente, Ever hoy no está con nosotros. El pasado 2 de agosto de 2019, el actor colombiano de cine y televisión falleció debido a un infarto agudo de miocardio en la clínica La Colina de Bogotá. King es recordado por su participación en diferentes producciones colombianas como Guajira, Francisco el Matemático, En los Tacones de Eva, El Capo, Diomedes, entre otras. La mañana del jueves 2 de agosto de ese año, Valcao García, sobrino del actor, dio a conocer por medio de Instagram que su tío había muerto. Vas a hacer falta, tío. Te fuiste muy pronto, pero Dios lo permitió así. Gracias por todo, manifestó el tigre. Hay otra posibilidad y es que Domínguez, mi contacto del DAS, nos colabore, pero para eso necesito datos. ¿Usted sabe el número de la cédula? No, eso es muy largo. Mauricio Vélez, uno de los grandes que tiene Colombia. También hizo parte de esta excelente producción como Fidel Ernesto Peláez. Este bogotano es un actor, comediante y presentador colombiano. Actualmente aparece en el matutino Buen Día Colombia, que se emite todas las mañanas por el canal RCN. ¿Usted es como faltón? ¿Sabe qué mala leche? La vida, hermano. Yo aquí soy el patrón y se hace lo que yo diga, me entendió. Así que alíste es el que tú quieras cobrar, hombre. ¿Y tú? ¿Qué otro actor recuerdas de la telenovela? ¿Cuál es tu favorito? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Ay, espera! ¡Ay, espera! ¡Ay, espera! ¡Gracias!